He estado analizando la derrota de Carlos Alcaraz este domingo ante Yannick Sinner en Wimbledon y he llegado a una pequeña conclusión y es que las peores actuaciones de Carlos Alcaraz en este año 2022 que han sido muy pocas, porque realmente los peores partidos de Carlos Alcaraz han sido muy pocos hay pocos partidos donde ha jugado muy mal, es curioso que todas han llegado en gran slams me parece un dato sorprendente porque Carlos Alcaraz a estas alturas de año que estamos a 4 de julio cuando estoy grabando esto, ha perdido 5 partidos únicamente solamente 5, es el tercer mejor jugador de la temporada pues de esos 5 partidos yo creo que los 4 peores, quitando el de Indian Wells que bueno fue de aquella manera contra Nadal, pero de esos 4, 3 son derrotas en gran slams y creo que podemos decir que son los 3 peores partidos de Carlos Alcaraz en toda la temporada y le pasó exactamente lo mismo en el Open de Australia, en Roland Garros y en Wimbledon exactamente lo mismo, se produjo la misma situación y es que empieza el partido perdiendo los 2 primeros sets jugando además bastante mal, siendo muy inferior al rival y viéndose superado por la táctica del rival en los 3 partidos además le pasa lo mismo, que gana el tercero cambiando cosas pero ya es tarde, en los gran slams es muy difícil volver a recuperar un terreno tan desfavorable como son 2 sets a 0 en contra en el Open de Australia llevó a Berretini al quinto, casi lo gana la verdad que con el cambio de táctica que hizo en Roland Garros casi lleva al quinto a Sverev, no pudo, perdió y ante Sinner en este cuarto set tuvo sus opciones las pudo haber aprovechado, ahora lo vamos a ver pero no las convirtió y en los 3 le ha pasado exactamente lo mismo cuando te pasa una vez, bueno, al final es un poco novato es lo que hay en la segunda, bueno, todavía hay cosas que aprender ya con la tercera hay que sentarse y decir oye, hay algo que me está pasando y para que no me pase más hay que actuar lo antes posible y como digo, puede que, bueno, lo que él dijo en rueda de prensa los nervios, la jugar por primera vez en la central ver ese público allí salir con poca intensidad dice, no puedo salir con tan poca intensidad frente a los mejores porque esto es algo que le va en su contra y también un poquito de falta de reacción cuando ya pierdes el primer set de manera tan clara como fue en el caso ante Yannick Sinner ayer en Wimbledon hay que empezar a cambiar cosas porque la táctica de Yannick Sinner la verdad fue brutal yo puedo decir que es desde mi punto de vista uno de los mejores partidos de la carrera de Sinner si no es el mejor eso ya es cuestión de que él, pues yo no me los he visto todos pero de los que yo he visto a nivel importancia además en un gran slam ante un rival tan duro como es Carlos Alcaraz para mí es perfecto el partido quizás no tanto a nivel brillante de tenis que sí que tuvo momentos brillantes Sinner jugando sino por cómo preparó él y Bañosi la táctica para el partido ya lo estuve diciendo durante el directo que desde que Sinner se dejó a Piatti y se unió a Bañosi, su nuevo entrenador se convirtió en un jugador mucho más ofensivo y que tiene más variantes al resto él tiene las aptitudes para ello y las está explotando muy bien ha tenido grandes partidos que yo le haya visto al resto pero lo de anoche lo de ayer por la tarde fue absolutamente brutal el partido que se marcó Sinner al resto fue de locos al final desarboló a Alcaraz a través de simplemente dos cosas fueron dos cosas que parecen que son simples luego son muy difíciles de poner en juego pero la primera la primera gran clave de la victoria de Sinner la combinación de esos dos factores vamos a ver la primera es cómo atacó los restos cómo atacó los restos los saques de Alcaraz Yannick sabe que Alcaraz es un jugador muy peligroso si tiene la iniciativa de los puntos y golpea en parado es decir pasándonos si nos pasamos a esta famosa pantallita que ya aquí muchas veces hemos hecho Alcaraz es un jugador que se mueve controla muy bien toda esta zona de aquí hacia su derecha toda esta zona él la controla muy bien porque es la zona que mejor domina él tiene una derecha brutal y es capaz de cambiar direcciones muy bien y luego irse hacia adelante meterse dentro de pista corre muy bien hacia adelante y Sinner sabe que tenía que sacarlo de esta zona ¿cómo se saca de esta zona? pues en en el saque de Carlos Alcaraz fijaos lo cómo cómo resta de profundo restó todo durante todo el primero y segundo saque lo lo martilleó a base de restos a la línea o a la línea a la zona de tres cuartos y no sólo en la línea de fondo a los pies sino hacia uno de los lados fue brutal ¿por qué? porque fijaos toda la pista que deja libre Carlos Alcaraz si nos vamos a la pista cuando Sinner golpea profundo hacia uno de los lados Alcaraz se maneja en esta dirección cuando él saca luego se maneja en esta dirección hacia atrás y cuando corre hacia atrás fijaos toda la pista que deja libre deja libre toda la pista para que luego Sinner pueda oírse hacia adelante y luego castigar toda la zona derecha que deja abierta aquí en este caso Carlos Alcaraz esto fue el primer break del partido Carlos Alcaraz dejó libre toda la pista derecha y Sinner en una derecha en carrera consiguió el winner y consiguió el primer break fue todo el primer y segundo set tal cual hay otro ejemplo aquí en el segundo set para que también lo veáis hemos visto un ejemplo de un saque profundo a la línea hacia uno de los dos lados pero también le castigó los pies fijaos se tiene que sacar Carlos Alcaraz la pelota de los pies lo que yo he dicho antes en esta clave sacando aquí se tiene que quitar la pelota de los pies le saca a los pies para que Carlos Alcaraz haga este movimiento de nuevo hacia atrás y entonces a a Yannick Sinner le queda una pelota voy a ponerle aquí un poquitín más grande para que lo veáis le queda una pelota casi que es como un penalti como un penalti o a la derecha o hacia la izquierda que hizo en este punto Yannick Sinner le tiró hacia uno de los dos lados en este caso hacia el lado más débil de Carlos Alcaraz como es el revés y ya luego pudo cerrarlo en la red es una manera de quitarle tiempo todo el rato a Carlos Alcaraz sacándole de este lado siempre del lado del confort que hemos dicho y quitarlo de tiempo sabía Yannick Sinner que si le quitaba tiempo a Alcaraz que si era él el que llevaba la iniciativa de los puntos iba a tener mucho ganado es yo te digo el primer y segundo set fue una absoluta brutalidad mirad en el primer set Yannick Sinner se hizo con el 53% de los puntos al resto ganó más puntos al resto de los que ganó Alcaraz con su servicio luego fue en el segundo set un 40 un 53 y un 40 por eso se produjo la diferencia tan grande que hubo durante todo el partido porque fue brutal como atacaba los saques de Calitos Alcaraz para que pongamos un poquito en comparación Alcaraz tuvo un 32 y un 23% Alcaraz que suele atacar también muy bien los saques del rival ahora iremos al segundo punto que es el saque del italiano pero para que veáis la diferencia luego en el tercero que se lleva Alcaraz ahí mejoró Alcaraz con el saque hizo que no le atacara tantas veces Sinner se llevó solo el 28% de los puntos al resto Sinner pero en el cuarto nuevamente fue el 41% volvió a atacarle mucho el saque Alcaraz y sufrió muchísimo todo el partido sufriendo como digo muchísimo Carlos Alcaraz en esta táctica Sinner hay que darle todo el mérito a Sinner porque fue brutal la táctica y lo inteligente que fue la segunda clave como hemos dicho he dicho antes que eran dos la combinación de estos dos factores que parecen simples pero es muy difícil atacar todo el rato durante tres horas el saque de tu rival y tener pues el físico y Alcaraz que probó nuevas cosas a partir del tercero saber cambiarlas y ser superior a tu rival Sinner al saque estuvo intratable ese fue el segundo punto el primer set solamente pierde ocho puntos con su servicio ocho puntos en el segundo siete perdiendo solamente dos primeros servicios sacando así es imposible es absolutamente imposible ya en el cuarto que fue es curiosamente es cuando más puntos pierde con su servicio fueron 15 en total pero todos parte de un primer set perdón de un primer juego en este cuarto set horrible por su parte con muchísimos segundos servicios llegó a tener un 0-40 Carlos Alcaraz tres bolas de break que no las aprovecha no las aprovecha y eso es lo que le condena al final Sinner que venía de perder el tercer set todavía con la cabeza un poco noqueado de ese revés que sufrió pues era el momento de Carlos Alcaraz pero no lo pudo sacó muy bien estuvo los puntos bajo presión los salvó prácticamente todos o sea jugó de locos el partido de Gianni Sinner al final fijaos que parece que el tenis es súper complejo pero muchas veces simplemente es hacer bien dos cosas quizás dos cosas te pueden hacer ganar a un rival como Alcaraz en una pista como la central de Wimbledon en un pase a cuartos de final la combinación de ese resto tan brutal quitándole tiempo Alcaraz Alcaraz necesita trabajar en qué hacer en esos casos cuando un rival te está restando tan profundo que ya los rivales se lo conocen cada vez más y en este caso el saque de Alcaraz aunque es muy bueno varía muchísimo quizás en hierba no ha tenido tanto éxito como quizás podíamos esperar como si hace daño en pista dura o en tierra pues eso unido al tremendo saque de Sinner que no es conocido por tener un saque como Isner ni nada pero oye te habla también de lo bueno que es Sinner en el tenis que tiene quizás nos hemos centrado demasiado en Carlos Alcaraz y no nos hemos fijado en que Sinner también tiene gran estilo y en cuanto al resto también hay que mencionar que Sinner viene de ganar a Isner en tres mangas lo cual te dice lo que está mejorando al resto para que veáis como digo él mismo lo dijo ayer ganar a Isner me dio muchísima confianza al final un partido brutal por parte de Sinner y mucho como digo para aprender de Carlos Alcaraz que eso de que tres de tus cuatro peores partidos del año hayan sido en gran slams dice dice mucho es raro es curioso porque en los slams es donde realmente él necesitaría dar ese paso adelante donde él querría jugar mejor seguro que cambiaría jugar peor en Río o en Barcelona a cambio de jugar mejor en Wimbledon y en Roland Garros pues ahora ya solamente le queda el US Open a Carlos Alcaraz es cuestión de ver si ha aprendido de los errores él allí en rueda de prensa dijo sabe lo que tengo que mejorar y lo voy a corregir solo es cuestión de que en esos siete partidos que necesitas jugar para ganar el título tiene que estar salir a comerse al rival y sobre todo tener en cuenta que lo que ha pasado ante Sinner necesita trabajarlo y tener ciertas variables y que si Sinner le está jugando de una manera y tras el primer set prácticamente le ha pasado por encima que duró 30 minutos empezar a cambiar cosas ya en el segundo lo mismo que le pasó contra Sverev Roland Garros o contra Berrettini en Open de Australia amigos este es nuestro análisis explicando el por qué perdió Carlos Alcaraz ante Sinner déjanos aquí abajo en comentarios vuestra opinión vuestro me gusta y nos vemos en más vídeos hasta pronto ¡Suscríbete al canal!